Bienvenido a Ryan's World. ¡Más despacio! ¡Esto no es una carrera! ¡Es el sheriff! ¡Sigan a Mate al pueblo para prepararse! ¡Mate! ¡Ya voy, sheriff! ¡Hola! ¡Están listos para la carrera, ¿cierto? ¡Va a ser muy divertido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Puedo sentir mucho amor, amigo! Probablemente sea una bujía descompuesta, hippie. ¡Un campeón necesita velocidad! ¡Luigi! ¡Dale lo mejor a nuestros amigos! ¡Mira! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Ahora son un verdadero auto de carreras! ¡Genial! ¡Cuido! ¡A la línea de partida! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¿Están todos listos? ¡Oh! ¡Ya está listo el embrague! ¡Ahora deberían estar listos! ¡Ahora es momento de comenzar! ¡Llegaremos al final del camino, así que prepárense y buena suerte! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a salir! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a comenzar la carrera! ¡Ahora tendremos la oportunidad de observar la carrera más increíble de nuestras vidas! ¡Oh, Ryan! ¡Vamos a atravesar esa parís! ¡Sí! ¡Tendremos una carrera! ¡Oh! ¡Nunca pensé estar vivo para ver eso! ¡Que comience la carrera! ¡Oh! ¡Dale lo mejor a ustedes! ¡Vamos muy rápido! ¡Vamos muy rápido! ¡Vamos muy rápido! ¡Sujétense en la siguiente curva! ¡Vamos muy rápido! ¡Vamos muy rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Estamos volando como Superman! ¡Oh! 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 ¡Muy rápido! ¡Oh! ¡Estamos llegando a la línea final! ¡Sí! ¡Han llegado a la línea final! ¡Han ganado la carrera… ¡felicidades! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está mal! ¡Dencreíble! Estamos en la tienda de juguetes y esto es genial. Es un camión. ¡Mag el camión! Y aquí está un auto de juguete de Rayo McQueen. ¡Es asombroso! ¿Qué? ¡Sí! Cruz Ramírez de DinoCorp. ¡Este es Jackson! ¡Es Jackson Storm! ¡Bien! ¡Voy a derrotarte, Jackson Storm! ¿Oh, viste esto? Encontramos a Miss Fritter. ¿El autobús escolar? ¡Dientes de mate! ¡Dientes de mate! ¿Quieres esto? ¿Sabías que este es el Rayo McQueen? No, aquí dice que este es Daniel Suerves. Finalmente llegamos a Cars Land. ¡Ahí está Cruz Ramírez! ¡Sí, Cruz Ramírez! ¡Radiador Springs! Ryan y papá están por allá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Mantengan sus manos dentro del vehículo en todo momento! ¡Puedes confiar en Mami! ¡Permanezcan sentados durante el viaje! ¡Puedes confiar en Mami! ¡Disfruten del viaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocamos! ¿Preparados? ¿Te gustó? ¿Listos? ¡Ya! Por ahí está Rojo. ¡Vamos! Ryan tiene un poco de miedo. Sí. Encontramos la cafetería de Flo. ¡Hola! Estamos en el hotel de Disneyland. Aquí están Ryan y Goofy. Muy bien, vamos a ir a buscar nuestra habitación de hotel. ¿Nuestra habitación? Ya llegamos a nuestra habitación de hotel. ¡Mira! ¡Hay un balón en la cama! ¿Qué? Esta es la primera vez que nos quedamos en este hotel. Aquí hay unos balones en las camas con los que podemos jugar. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Miren esta vista! Podemos ver Disneyland desde aquí. ¡Mira! ¡Espera, yo quiero ver! ¡Se puede ver la montaña rusa! ¡Espera, quiero ver a Disneyland! ¡Puedes ver a Disneyland desde aquí! ¡Oh, puedo ver la montaña rusa! ¡Lo sé! Disneyland está del otro lado de la calle, chicos. ¡Gracias por los balones! ¡Gracias por los balones! Este es el baño. ¡Oh, mira eso! Aquí tenemos un lavabo. Tenemos un inodoro para ir al baño. Y por aquí es donde nos podemos bañar. ¡Es un baño normal! ¡Es un baño normal! ¡Sí! ¡Vamos a irnos! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya nos vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ya llegamos a Disneyland! ¡Sí! ¡Aquí se ven bien! ¡Creo que podría llover en cualquier momento! ¡Nos detuvimos para comer churros! ¡Mmm! ¡No, sabe muy bien! ¡Es el turno de Ryan! ¡Tomen asiento, por favor! Bien. Estamos en esta atracción de medusa que va a llevarnos hasta arriba, hacia la cima. Vamos a ver si Ryan se va a asustar. ¡Oh! ¡Desde aquí veo todo! ¡Esto es lo que ustedes pueden ver! ¡Esto es lo que nosotros podemos ver! ¡Si nos caemos, vamos a morir! ¡Estamos muy cerca del cielo! ¡Recuerda ese barco que está por allá! ¡Oh, sí! ¡Permanezcan sentados! ¡Muy bien! Estamos aquí en Disney California Adventure Summer of Heroes. ¡Vamos a entrar, chicos! ¡Vamos! ¡Aquí está el genio! ¡Y Aladín y Jasmine! ¡Y por supuesto está Paul! ¡Mira eso! ¡Vamos, Ryan! Aquí hay una sección de Legos donde podemos construir cosas divertidas. ¡Legos de la Bella y la Bestia! ¡Es muy genial! Ahora vamos a ir a Box Land. Este es el que eligió Ryan. ¡Deja eso ahí! ¿Están todos listos para esto? ¡Les presento a Tock y Roll! ¿Están todos listos para comenzar con la diversión? Estamos en este increíble auto de insectos. Espero que Ryan no choque contra otras personas. ¡Les presento a Tock y Roll! ¡Es un insecto gigante! Ryan está conduciendo. ¡No choques con las personas, Ryan! ¡Y allá vamos! ¡Estamos conduciendo! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Damas y caballeros! ¡Espero que hayan disfrutado! ¡Estuvo cerca! ¡Cómo puedes pensar eso! ¡Me gusta mi auto de insecto! ¡Inventé un artefacto avanzado para que puedan subir! Muy bien, debemos sentarnos. ¡Se está elevando! ¡Estamos subiendo! ¡Oh, puedo ver una torre! ¡Una torre! ¡Sí, es la torre! ¡Van a construir la torre anterior! ¡La torre tiene como cinco años, como yo! ¡Sí! ¡Hola, de nuevo, torre! ¡Oh, esta es nuestra vista desde aquí arriba! ¡Ah, estamos dando vueltas! ¡Hola, de nuevo, torre! Lo dije cinco veces. ¡Lo diseñé para el aterrizaje! ¡El viento se mantiene! ¡Uh! ¡Pensé que eso estaba estropeado! ¡No podíamos bajar! ¡No digas eso! ¡Y pensé que debíamos saltar! ¡Hola, estamos caminando! ¡Qué divertido! ¡Guffey ya se va! ¡Creo que irá a descansar! ¡Oh, ¿quieres tomarte una fotografía conmigo sin cuerpo? ¡Vamos a subir en una montaña rosa! ¡Es una locura! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos volando en el cielo! ¡No sueltes la cámara! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Oh! 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 ¡Estamos volando! ¿Pero hay agua debajo de nosotros? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí está el agua! ¡Mira eso! ¡Oh! ¿Estamos descendiendo un poco? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahora yo me siento! ¡Ah! ¡Es muy veloz! ¡Ah! 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 ¡Siento que voy a morir! ¡Oh, tengo miedo! ¡Mucho miedo! Yo también tuve mucho miedo. Pensé que iba a morir. ¿Listos? ¡Ya! ¡Eso fue genial! ¡Felicidades, graduado!